El Jardín de Versalles ¡Bam! Empezamos desde aquí Voy a hacer un jardín ahí Como el jardín ese de Versalles Que hay por allí Quiero un jardín de esos así Cuadradito Quiero un árbol hasta con la forma mía Así Podado con la forma mía Quiero papá Árboles Estatuas y pendejaces Por todo eso ¿Ustedes creen que es mentira? ¿Es verdad? ¿Mormal? ¿Qué hice la melaza? Te voy a traer para acá melaza Cuando yo estrene esta pendejada Ya llegué al frente de la casa Pero mentira El frente es para allá atrás Todavía estamos trabajando en esa área Te mandamos a diseñar una puerta Que la puerta te va a ver Y le dice Buenas Buenas ¿Te gusta mamá? Que Dios te la déjame Yo te la dije Una belleza Una belleza No, por aquí se va a ver el gabinete Para meter losas ¿En diante? Pila de losas Para meter cosas bellas No, para meter cosas bellas Tira de fotos a todas Porque yo las quiero Que me da más de después Esto es una belleza Viste que yo puedo ser diseñador El de cocina Y de baño Y de baño Y todo eso Estoy hablando Que yo tengo Un par de talentos Bufiados ¿Qué tú haces? Mirándote Ah ya Estás bufiado ¿Qué mamá? Esto es otro clóset Aparte Para las tenis Todo eso Aquí Aquí lo que me va a ver Es tenis Porque no me da Para el clóset Original No, no, no Como tú Puedes poner una cama Al lado de la sala Mamá Eso no se usa Los cuartos La gente duerme En los cuartos Ven Entra para allá Sí Está en construcción todavía Por eso es que no Sí Entra La goña Está volviendo loca Yo te voy a usar mucho A ti A ti La mapalas Dímelo Boti Pero no está entrando Nada Yo no Boti 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 Dime Boti 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 ¿Qué lejos está pasando? Óyeme Tú sabes que Tú eres de los míos ¿Con quién tú andas, cabrón? ¿Dónde tú estás? Dime En español ¿Con quién tú andas? Look This is my guy Alcán Yo, what's up, champ Qué duro Nice to meet you, champ Muy bien Gracias Gracias Qué cabrón Boti ¿Qué estás haciendo? Boti Ando aquí En la finca Boti Sí Está en la finca Finca Nunca te pican Finca Nunca te pican Boti Dime Boti Boti Pero eso es muy grande Para ti Boti Cabrón Pero es que imagínate La gente así pequeña Como yo Necesitamos tener Hostias grandes ¿Entiendes? De mudarte Para la finca De cabrón Los dueños De las chinas En Orlando Porque los que crearon Las chinas En Orlando Esa era la finca Cabrón Hay ahí 12.000 cuerdas No, soy pai Dos o tres Pero ya tú sabes ¿Qué estás haciendo por allá? ¿Estás grabando videos? Cabrón Lo que te Lo que te ganso Es de la cabrón Diciendo Porque es en el idioma ¿Me entiendes? En el segundo Cuando tú me digas Un mismo El botón Color Color Oro 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 Platino Oro Platino El oro Platino Está duro Eso es nuevo Este está cabrón El botón oro Platino Ese está aquí En esta llamada Pero tranquilo Boti Estamos Más Estamos activos Cuando tú me digas Me tiras por Twitter Cuando me digas Mira Boti Dale ahora El botón es mental Cuando Tenemos la aplicación De spam Es mejor ni pensar En eso Dale te voy a tirar Dale Boti Yo te bendiga Igual papi Mata Seguimos Este Nada mi gente Ahora voy yo allí Aquí A ver la que hay Qué es lo que está pasando Qué nos hace falta Qué hay que seguir haciendo Esto está cabrón Pero todo está quedando cabrón Mientras tanto Mira Gordo Hacho cabrón Tenía que decirte Para Para invitarte Para acá Para que viniera Mucho más pequeño Que el que va En la otra ¿Te gusta mamá? Vete para allá Para el patio Para que tú veas Que he buceado Todo eso Para allá atrás Entonces Esto no está terminado A ella le gusta hacer eso Ella no está terminado Brother Estoy loco Tata Actívate Brother Ponte para nosotros Acabe esta hostia ya Actívate Es así Por si acaso No hay que pintar nada No es así Que lo quiero Actívate Actívate Ayúdame 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 Ah, eso. Tú viniste hace tiempo, fue. Un trabajo duro, doña Tina. Está bien, mamá, pero es que ha pasado un par de cosas, ¿entiendes? Sí, pero ellos son muy buenos. Hacen muy buen trabajo, sí. Un saludo con mucho cariño a la gente que nos está trabajando. La casa, tata, kitchen, en bar. Estamos postura, ¿verdad? Quiero hacer un par y aquí en diciembre, muchachos, a este helicóptero vamos a aterrizar ahí atrás. Ya le quité la máscara a Batman. ¿Cómo fue? ¿Mantenerla linda no va a ser fácil? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mamá, pero aquí no se va a hacer tanto reguero ni nada como tú piensas que nosotros vamos a hacer reguero. Mira, dímelo, es baby. Es baby. A veces cuando estamos aburridos nosotros venimos para acá por la casa a estar aquí un rato. Yo vengo aquí, me rolo un tallo, doy vueltas, me pongo a ver qué está hecho, qué no está, qué le falta. Baby, un flow nuevo. Mamá, yo te dije, vamos para allá atrás ahora para yo decirte dónde voy a poner la casa tuya. Siempre es la cantidad perfecta, nunca menos, nunca más. Sí, mira, la cancha ahí atrás. Está hecha, pero le hace falta el diseño y eso. Y la pintura es una pintura especial ahí para que no se... Para que no se gaste con la lluvia y el sereno y toda esa pendeja. A ver, que vi que Pucho escribió. Saludos a mi hermano Luis, el rey supremo. Luis Vargas en la casa, es baby. Pucho en la casa. Yo te terminé ya. Yo te terminé la... Te iba a decirte, te iba a decir la tuya, pero hay gente seria metida en el live. Esto es una caja... De la gente que me están bregando la cocina, ¿entiendes? Eso es de herramienta y eso. Yo veo esta caja vacía. Y esta caja a mí lo que me inspira es para yo hacer algo. ¿Entiendes? Esta caja, yo la voy a coger... Para romper esto. Así que discúlpame si el arquitecto me está viendo y la gente que están construyendo aquí. Cuando yo me vaya, se las voy a dejar... Limpia. Para que no se quejena aquí. ¿Qué nevera, mamá? Tú también vas en el freezer. Mira el freezer ahí y mira la nevera allí. Mira la nevera ahí. No, esa no es más pequeña. Ah, una chiquita. Esa nevera estaba todo jodida. Y mala. ¿Tú quieres una? Yo te la compro mejor. Pero yo no te voy a dar esa tofea. No, en verdad no sé ni qué hicieron con ella. Ni me interesa porque nadie la necesita si está mala. Bueno, aquí no me hay discusión en esta casa. Mucho está hablando, mierda. Yo no he visto, yo no he visto... Amén, felicidad. Amén, Dios te escuche. A ver, duerme en esa caja. Es lo que la terminan. Qué, cabrón, que yo qué poco. Tú eres duro, tú la monto. Por eso es que yo te la doy así a veces. No, dale. Mamá, entonces te gustó la cocina. No sé qué es lo que está pasando con la estufa. Parece que están encojonados con la estufa que no la quieren montar. ¿Por qué? No sé. ¿La estufa es ahí? Sí, la estufa es ahí, donde está en esos tubos. ¿Aquí es el microondas? Sí, eso es abajo. Es el microondas abajo y arriba está el horno. El horno. Arriba del horno viene una máquina que es food warmer, se llama, que es para mantener la comida caliente. Lo pones y eso ahí está caliente todo el tiempo. Una casa como esta es para mucha felicidad y mucha tranquilidad. Para vivirla en paz, tranquilo. Tiene que hacer unas oraciones aquí. Que venga. Acá yo voy a traer a Michael. Acá yo voy a traer a Michael. A Michael Carpiadosa. ¿Quién es ese? Pastor dominicano ahí. ¿Dominicano? Sí. Yo no sé. Que no, mamá, pero si tú eres dominicana. No importa, pero aquí hay unos pastores. Pues yo no quiero un pastor de aquí, gringo. No, y para hacer oraciones. Traer a Michael Carpiadosa. Hay que hacer unas oraciones buenas aquí primero. Para que haga esa oración que tú tienes. Ay, sí. Para que esta casa vive en paz, en tranquilidad. Entonces, después le gritan mucho. Entonces, no sé. ¿Qué es lo que dice el maestro Luis Valga? De estar riendo. Y porque la doña quiere que hagan una oración. Porque la casa está linda, ¿verdad? Para que traiga paz. Para que haga paz y tranquilidad aquí. Pues vamos a traer un pastor que entiende. Que trae esa energía y esa paz que tú quieres. A los que bendiga esta casa. Y a los que viven en ella. Pero no está medio que tirar la foto. ¿Tirale foto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En cojones? Yo no sé. Yo sé que estamos aquí. Yo sé que estamos aquí. Sí, pero es que no son así. Faltan luces. Faltan un montón de pendejadas. Están las estatuas que lleguen. No sé de qué planeta fue que las mandamos a buscar. Pero están en camino hace un par de meses. Y esto se va a ver bonito. Seguimos hablando ya mismo. Dios los bendiga.